La información se transforma en un arma poderosa para detectar y atender cualquier tipo de violación a los derechos humanos. No es necesario conocer el delito, sino poder reconocer las señales. Hablemos más sobre trata y explotación de personas. Bueno, las modalidades del delito de trata de personas están relacionadas con las maneras de explotarlas. Cuando hablamos de trata de personas estamos hablando de verbos típicos, el ofrecimiento, la captación, el traslado, la acogida, la recepción de las víctimas, que luego van a ser explotadas. Esa modalidad de explotación podemos hablar de modalidad de explotación relacionada con la explotación sexual, la explotación laboral, el matrimonio forzado y el tráfico de órganos tejidos y fluidos. Con respecto a los casos de víctimas de trata, tanto de explotación sexual, laboral o otras modalidades de trata, en la República Argentina en el último periodo se han rescatado más de 1.300 víctimas de las distintas modalidades. A diferencia de lo que la sociedad piensa, que siempre cuando se habla de trata, se habla de trata con fines de explotación sexual, en la Argentina se da otra característica. El 70, el 75% de las víctimas rescatadas del delito de trata son con distintas modalidades de explotación laboral. Ahí está Francisco, el de remera gris. Consiguió trabajo por toda la temporada. Ahora va a poder ayudar a su familia y hacerle algún regalo a su novia. La va a extrañar este tiempo estando lejos. O tal vez, Francisco va a trabajar toda la temporada en condiciones inhumanas, sin poder irse. La trata de personas no se ve a simple vista. Si algo te hace dudar, no dudes. Denuncia. Llama al 145. Línea gratuita, anónima y nacional. Si estamos frente a una situación donde sospechamos que estamos ante una presencia de una persona que está siendo explotada, siendo víctima de trata de personas, tenemos que hacer la denuncia. Y la ley creó un canal para llevar adelante todas las denuncias, que es la línea 145, que funciona los 365 días del año, las 24 horas, que es anónima, esto es muy importante, gratuita, y que tiene alcance federal. Es decir, se puede realizar una llamada de cualquier parte de la nación. Si la línea 145 recibe una denuncia, lo que hacen, lo que están atendidos por profesionales especialmente capacitados para detectar la posible comisión de delitos de trata de personas, es darle intervención inmediata, en caso de que así sea requerido, a la justicia, a través de un orden de hallamiento, convocar a la fuerza de seguridad para llevarla adelante, y citar el Programa Nacional del Rescate, que está integrado por profesionales, psicólogos, trabajadores sociales, que van a hacer una primera entrevista a esas víctimas y emitir una opinión, luego de entrevistarlas, y si en el caso que se concrete, que están frente a un caso de trata de personas, ese Programa Nacional del Rescate, esas personas le van a informar a esa víctima que tiene derechos, derechos que están garantizados por la Ley 26.364. La población joven está dentro de las poblaciones también de alto riesgo de vulnerabilidad, porque los jóvenes están buscando alguna salida laboral y muchas veces con promesas engañosas. Hoy, a través de los grupos de WhatsApp, del Facebook y de las distintas redes sociales, se les promete trabajos de alta rentabilidad, a bajo esfuerzo, y por lo general, a través de todo esto, hay organizaciones coercitivas, que lo que buscan es aprovecharse de la vulnerabilidad, de la necesidad de los jóvenes, de salir adelante con promesas engañosas, y terminan atrapados a redes de mafia, de trata. Y tenemos que entender que la trata de personas es el tercer delito de mayor rentabilidad mundial, después del tráfico de armas y del tráfico de drogas. Entonces, estamos hablando de organizaciones coercitivas muy poderosas, con mucho conocimiento, con mucha tecnología, y con el deseo de ganar dinero a costa del esfuerzo del sacrificio humano. Ella es Lucía. Está viajando a otra ciudad por primera vez, y se va a encontrar con su amiga de la infancia. En la mano debe tener un mapa con recomendaciones de lugares para ir a visitar, sacar fotos, y después compartirlas con sus familiares y amigos. O tal vez, Lucía tiene anotado el nombre de alguien que no conoce, que le prometió un buen trabajo pero la engañó, y la va a explotar sexualmente. La trata de personas no se ve a simple vista. Si algo te hace dudar, no dudes. Denunciá. Llama al 145. Línea gratuita, anónima y nacional. Bueno, te digo vos, no dejes de tener comunicaciones con tus padres. Sé que algunas veces parece difícil poder contar todas las intimidades que uno tiene, pero cuando ocurren estas situaciones, los captores se aprovechan de esas situaciones y logran el objetivo que tienen, que es apartarte de tu círculo, de quienes te quieren verdaderamente, y llevarte a lugares donde ellos te van a terminar explotando. Y tus padres te van a estar buscando y no van a saber dónde encontrarte porque vos no le compartiste esa información. Gracias. 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 Gracias.